Votá a una feminista socialista a la legislatura. La falta de jardines maternales es una verdadera pesadilla para las familias trabajadoras. Y encima la RETA mantiene sin vacantes a más de 20.000 niños y niñas de nivel inicial. Por eso peleamos por la construcción de jardines maternales y escuelas de nivel inicial en todos los barrios de la ciudad. Y exijamos que se cumpla la ley que obliga a las empresas a crear jardines en los lugares de trabajo. Por la defensa de la educación pública, levantá la izquierda. Miriam Bregman, Presidenta. Jorge Adaro, Jefe de Gobierno. Andrea Datri, Legisladora. Frente de Izquierda.